La idea era recrear el tema de las universidades populares, que habíamos hecho una ordenancia en el 2007, quizás fuimos uno de los primeros que hicieron, pero después no avanzamos. Yo digo que el trabajo más difícil no es a lo mejor la inversión, los recursos municipales en recuperar el edificio, en comprar equipamiento, sino el verdadero desafío es el que viene, y el que viene es la formación de mucha gente en nuestra comunidad y que lo utilicen como un centro activo de participación, que sea un centro donde la comunidad se referencia, esa es la idea. Con Víctor, como él dice, hace 10 años que estamos trabajando en esto, y él hace aproximadamente un año o dos años me dijo, ahí vamos a poner la universidad popular. La dificultad que teníamos es que no teníamos una base para apoyarlos. En este caso tenemos la universidad nacional y el gobierno nacional, el gobierno provincial, la misma municipalidad de Córdoba, que ahora el intendente me ha manifestado su interés en abrir universidades populares, especialmente en los parques educativos. Eso sirve de apoyo para Cañada de Luque y para todos los pueblos chicos, porque los recursos que puede conseguir la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, y el apoyo que le da la universidad, pero sobre todo la participación ciudadana aquí, porque lo que decía Víctor es, es la gente de acá la que se va a reunir y va a conducir la Universidad Popular. Lo vamos a empezar a trabajar con ellos para ver, primero, qué puede aportar la universidad, fundamentalmente qué quiere nuestra comunidad, y para eso creo que va a ser un trabajo de ida y vuelta. La idea nuestra es que esto en el futuro, también estos edificios, quizás la universidad que viene, sea también una universidad que a lo mejor es semi-presencial. También la idea es que muchos jóvenes en nuestra comunidad tengan algunos elementos para que estos pequeños pueblos sigan viviendo. Gracias. Gracias.